¡Backing Black! ¡Vamos allá! ¡Venga! Esto es, efectivamente, Backing Black con un poquito de cada uno para que veáis las mareas que apuntan ya estos chicos. ¡Vamos a por ello! ¡Esas manos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Conmigo! ¡Eh! 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 ¡Qué timido te trae! Bueno, aquí a la guitarra, ahora bajaremos el volumen, un poquito de batería, bajamos un poquito el volumen, a la guitarra tenemos a Alberto. Bueno, aquí al medio de la guitarra, tenemos a... ¡Guitar! 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 ¡Muchas gracias! Un poquito más allá, a la guitarra también. ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí... ¡Sólido! Con Chunker. ¡Albajo tenemos a Carlos! ¡Vamos! 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 Y ahí... ¡Contra la pared! ¡Venemos a la pinzonadora! ¡Oliver! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!